¡Eso! Y ya es hora de que despierte, que aunque la vida me cueste llorona, yo volveré para verte, yo volveré para verte. Y con un patio pequeño llorona de fuera de tus murallas, en mi patio están los ricos lloronas, los pobres y los canallas. De ti llorona, llorona, ya sola de que despierte, ay de ti llorona, llorona, no llore lo que se pierde, que aunque la vida me cueste llorona, yo volveré para verte, yo volveré para verte. Desde el patio de las marcas, donde cantin ya no es calma, hoy he vuelto para recordar que la muerte no es el final. La leyenda mexicana, hoy se vuelve capitana, pues te viene hasta la eternidad, lo que no debes olvidar. Perdona que me muevo, me levantes sin vergüenza y elegante, callero y señorear, conserva la alma, pero no encuentro la calma, cuando veo a los libros que te quieren encerrar. Soy tu municipio, tu final, tu vecino de Dios, de otro centro y de demás, de cambio de palento y de tu hierro carnaval, yo soy el apellido de tus calles que te hicieron inmortar. Puglieco en cuanto para ver, yo recuerdarte que viví, es tan solo la vida del trasero, y la otra fue morir, morir, morir. Puglieco en cuanto para ver, yo creo que viví, es tan solo la vida del trasero, y la otra fue morir, 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 morir. Gracias.